¿Harías esto por 500 mil dólares? En este juego macabro hay una serie de vasos apoyados en el piso. Para ganar hay que pisar con todas tus fuerzas una cierta cantidad de vasos. El problema es que uno de ellos contiene un cuchillo. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Vale? ¿Kantó? ¿Vale? ¿Vale? Tres más. Tres más. Tres más. ¿Estás seguro? No. Menos mal que ganó. No, no, lo que sufrí viendo este video, por Dios. Adiós.